Hace unos meses en un video anterior jugamos un juego de Dreams que era bastante raro Un juego muy bueno de Peppa Pig Lamentablemente fue cancelado ¿Por qué? Por el copyright, el copyright de los cojones que nos toca los cojones a todos los youtubers, streamers y de todo Bueno La buena noticia es que el creador solo le cambió el nombre y el personaje principal y lo cambió a Lil Piggy Así que pues vamos a ver que tal está Porque ya sacaron nuevos capítulos Así que la aventura aún es más y mejor Vamos allá Señores, vamos a jugar Al parecer el nombre lo cambiaron porque pues realmente no sé por qué lo cambiaron Creo que copyright y esas cosas Pero bueno, vamos a jugar esto que viene siendo ahora Lil Piggy, escape from Pig Butcher Bay Vamos a darle Esta parte de la historia ya la conocemos Es la parte donde vemos al papá de Peppa Pig aquí Protagonizado por Lil Piggy Oigan, cambiaron al personaje principal Antes era Peppa Pig y ahorita la cambiaron Protagonizado por Peppa Pig Creo que por el copyright y esas cosas Pero bueno, señores Por lo menos está chido el personaje O sea, mírenla, 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 mírenla ¡Papá! ¿Eres tú? Oh no Te atraparon a ti también, Lil Piggy Debes ser herido Puedes caminar Necesitamos escapar de este infierno Tú necesitas salvarte No, no hay tiempo No, papá No puedo dejarte ¿Qué es ese sonido? Oh no, señores Ya sabemos cómo va a terminar esto Ya sabemos cómo Corre Lil Piggy, corre Pinche madre No, no, no A mi papá no No lo toques No lo toques Estoy atravesándolo ¿No ves? ¡Ah! ¡Ah! Espírense ¡No! ¡Ah! ¡Cabeza de huevo! ¡No! Tengo la pila baja de mi control ¡No! Eso es peor ¡Ah! ¡Pinche madre! Vámonos Oh no, aquí estamos nuevamente ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto me recuerda a One Piece Granny oink A Granny A Granny Me estás diciendo A Granny Ok Güey, pero imagínate ser un cerdo Y llegar y ver todos esos cadáveres de cerdo Por Dios Oh no Esto debe de ser mi vecino Frank A la vera Pinche Lil Piggy Vámonos Bienvenido al quinto piso Ok, aquí continuamos con lo que ya habíamos visto Esto ya no lo he visto para nada Así que vamos a ver qué tal está esto Ok, aquí hay cerditos Cerditos por todos lados Cerditos, cerditos Sálvense, sálvense cerditos No, esta es la cámara de gas, su puta madre Ah chingay, ¿tú quién eres? Di hola a El asesino de cerdos, Pete Ay coño, ¿y este quién chingado? ¿Tú qué te crees? Ah, su madre ¿Hola? ¡Ay! ¿Qué verga le pasa? Ni siquiera tiene piernas Ah, ah Hola, volví ¿Qué huele, Naco? Te voy a acabar, Naco Ah, ya está, estuvo cerca, Naco, estuvo muy cerca Pensé que lo podía matar Aquí vengo Aquí estoy nuevamente Vámonos Buenas tardes, ¿cómo está usted? Pinche Lil Piggy murió un chingo de veces Vámonos Cúrrele, por aquí, por aquí, por la alcantarilla Eh, ya no viene el tonto este A ver, espera ¿Hola? ¿Ya no vienes? Ahí sí viene Qué tonto Ay, no, no es cierto Adiós, tonto Ah, vámonos Ok, perfecto Ahora que estamos aquí, vamos a abrir esto Ok Espera, pero antes de ir por ahí Ah, su puta madre Ah, ¿cómo apareciste, cabeza de huevo? Espérate, quiero ver si no hay algo más por aquí que me haya perdido Ay, mira esto Eh, 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 eh Eh, podemos ir por allí o por acá No sé, no sé por cuál Ah, la vez Bueno, aquí estamos de nuevo Buenas tardes Eh, cabeza de huevo Ah A ver, vamos a ir por aquí a ver si hay algo diferente Hay algo raro ¿Qué es esto? Esto es un dinosaurio A ver si vamos por aquí Podemos entrar por aquí No, no podemos entrar Bueno, tendremos que pasar por aquí nuevamente Vamos a atravesar a este imbécil ¿Qué dice? Weep Hi, Mr. Paul Carter Recuerda ¿Hola? Ah Ay, no sé qué decía Bueno, vamos a escapar por aquí Ay, qué imbécil Ya está abierto Vámonos de aquí Ok Bienvenido al noveno piso Eh, hay cinemática A ver, a ver, a ver Oh, oh No No, 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 no No cierren los ojos No Qué chafa Hola, buenas tardes ¿Cómo está usted el día de hoy? Pum, pam, pum, 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 pum Buenas tardes, ¿cómo está? Ah, adiós Ay, wey Vámonos Wow ¿Hola? Oh, qué es esto Parece que él intentó escapar Babe, estuvo aquí Es Babe, el porquito valiente No Bueno, tenemos que escapar, señores A ver, esto no puede Esto no está bien Esto no está nada bien Tenemos que buscar la salida de esto Me pregunto por qué Babe no vino por aquí Babe es un estúpido Pero bueno, vamos a entrar por aquí Y ahora, ¿qué cojones? ¿Qué es este lugar? Buenas Hello Su puta madre ¿Qué es esto? Oh, verga, bro Qué épico Muere, 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 muere Vámonos, córrele, 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 córrele Ah, rincón, rincón Eh, ¿pero qué es esto? Es una tumba Dice Aquí Aquí el fundador del Peak Butcher Bay Eh, el cuchillo que cortó un montón de cerdo ¿Qué? ¿Hola? Eh, una cinemática Oh, oh, soy yo ¿Qué voy a hacer? Ok Hola, me estoy quitando esta El inflable Estoy cogiéndome el piso Ok, este juego ya se tornó raro Eh, no, me cagué en su mano Ay, ¿por qué? ¿Pero por qué? Contemplen la caca Es que él es el fundador El que está enterrado es el fundador Y acabo de apreciar que creara este lugar ¿Cómo lo aprecié? Con caca Vámonos No mames Ah, la cagué Ah, tengo que dejar apretado Su puta madre Vámonos de aquí A la verga, señores ¿Cuánto ¿Cuánto cerdo colgado ahí? ¿Para qué? Ni puta idea Ah Soy el cerdo más listo de este lugar Mira otro esqueleto Qué tonto Se murió y ahí estaba la puerta Ja, ja, ja Ja, 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 ja No me chingues ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? What the fuck ¿Hola? Final del capítulo 3 Señores Lil Piggy volverá pronto Verga Que acaba No No Bueno, señores Pues realmente Este juego se ve que tiene mucho potencial Si quieren que suba El capítulo 4 Y los futuros capítulos Dejen su like Vamos a ver si esto de verdad les gusta a ustedes Si este juego de verdad les encanta Porque a mí me encantó Si quieren que juguemos Los demás capítulos del juego Dejen su like Y comenta tu parte favorita A ver qué tal Y bueno Yo me retiro Muchísimas gracias a todos los que se suscriben Porque sé Hay muchas personas que no están suscritas Y ven mis videos Suscríbete si no lo estás Y sin más Yo me retiro Cuídense mucho Hasta la próxima Chau chau Y gracias a los que usan el código Soy Orion en la tienda de Fortnite todavía En serio Muchas gracias Se los agradezco bastante Y que madre Y que nos vemos en la tienda de Fortnite Y que nos vemos en la tienda de Fortnite Y que nos vemos en la tienda de Fortnite